¡Bravo! ¡Bravo! Esto es lo que pasa, por lo menos, este es el tema de la dirección. Pero no, 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 no. ¡Bien! 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 E allora, perché non usare Toyota Chakera in questo momento? La mia macchina, te la lascio a disposizione 10 minuti, se volete finire, ragazzi, nel frattempo magari liberiamo l'aria.